El 6 de mayo fue un gran día para la realeza, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Mientras el rey Carlos III era coronado en Londres, su nieto el príncipe Archie Harrison celebraba su cuarto cumpleaños en California. Harry se las arregló para estar presente en ambos eventos, cogiendo un avión de vuelta a casa justo después del servicio real. Se dice que Carlos no estaba contento con esto, según dijo una fuente al Daily Mail. Incluso invitó a su hijo a la cena familiar en Palacio tras la coronación. También hubo un dulce gesto para el nieto Archie. Antes de la comida, el rey hizo un brindis, incluyendo al hijo del príncipe Harry, además de sus tres nietos George, Charlotte y Louis. Así, levantó su copa por aquellos que no pudieron estar allí y deseó a Archie un feliz cumpleaños esté donde esté. El dulce gesto bien podría verse como una ofrenda de paz de Carlos a su hijo y su familia. Después de todo Harry y su esposa Meghan también están entre los que no pudieron estar allí. Se desconoce si también hubo felicitaciones de cumpleaños directas del abuelo Carlos a Archie. El pequeño tuvo sin duda un bonito día de honor. Según el medio, Meghan habría organizado una pequeña fiesta para él.